El adivino. En una plaza pública, un adivino se entregaba a su oficio delante de la multitud y anunciaba a unos y otros su porvenir. Se le acercó entonces uno de sus vecinos y le anunció que las puertas de su casa estaban abiertas de par en par y que le habían robado todo, pues nada se veía en el interior. El hombre desencajado por la noticia se levantó de un salto y se dispuso a salir corriendo para ver qué había sucedido en su casa, pero uno de los presentes extrañado le preguntó, no lo entiendo amigo adivino, tú que puedes ver el porvenir de los demás, ¿no has sido capaz de prever lo que te sucedería a ti? Siempre encontrarás personas que pretenden dirigir y aconsejar a los demás, pero que no pueden controlar sus propios asuntos.